Me dejaste a pie, me dejaste a pie, ahora te moliste, te moliste y quieres volver, y quieres volver Tú sabes que se jodan, esto iba a ser pili, pero me han muerto un filet, uno perco y una línea cortada Una vida y otra se quemarán en el infierno todas, como muchos muriendo, tú vas viendo, no importa nada que se joda Que se joda, vamos pa' la disco, vamos pa' la cola, yo quiero meterme crack con Coca-Cola, heroína, vamos a toa Yo me voy a meter de todo que se joda, vamos pa' la niebla, vamos pa'l silencio, vamos pa' la muerte, por eso pecamos Improvisando, improvisando, voy ganando, y tu mente va deteriorando Yo le tiro con el jazz, con el reggae, yo le tiro reggaeton, pa' la guerra con el flow, tengo un ron Ayer que moran en el infierno todas, como muchos muriendo, tú vas viendo, y no te importa nada que se joda Físico, pero siempre improvisando, metiéndole casco más a la vida Que se joda todo, no me importa nada, tú sabes que hemos pasado por la vía Del tren casi me choca, ese tren venía rápido, casi me provoca Las vías son la vida, y el tren es el diablo Así que ten cuidado con ese Vino el tren y me apagó A la vida yo volví a ella Que una vía no va con la otra Yo te lo he dicho papi, que la mantengas en tu vida siempre Nadie lo había conocido En tu país yo te había escribido Una carta Que tú sigas tu nombre Y ese nombre Eres escogido Para gritar Para morir Ey No tienes otra opción Tienes que irte Y sacrificarte Entre la sombra Por la alma Por nuestra fortuna Pero él lo quiso Él se sacrificó Y dejó un camino Fue su decisión A él no le pagaron Él murió por ti y por mí Y ahora está crucificado ¡Suscríbete al canal!